Si te gustan las tostas de salmón ahumado, tienes que probar esta receta. Lleva tres ingredientes con mucha personalidad, pero la combinación la hace especial. ¡Vamos a cocinar! Estoy utilizando unas rebanadas de pan rústico que me encanta porque son finitas. Le agregamos un poco de aceite de oliva y quiero aclararles que esta receta la pueden hacer tanto en el horno como en la freidora de aire. Lo que hace especial y diferente a estas tostas es la combinación de sabores. Utilizaremos rulo de queso de cabra. Si no te gusta este tipo de queso, puedes sustituirlo por otro que tenga bastante sabor y sea cremoso. Ya que la combinación del queso con estas manzanas asadas que te enseñó a preparar es genial. Las llevamos al microondas tres minutos, luego un poco de azúcar y las llevamos a la freidora de aire diez minutos. Hasta que queden así. La receta la tienes en el canal El Paso a Paso, así que luego de esta receta puedes ir a ver ese vídeo. Lo cortamos en juliana las manzanas. Una vez tengamos las tostas doraditas y con el queso gratinado, ya las podemos retirar y armarlas. Les cuento que estas las probé en un restaurante y me encantaron. Intenté hacer esta receta lo más fácil posible y utilizando la freidora de aire de verdad que se hacen súper rápidas. Y de cierta manera la manzana queda más saludable así, con muy poquita azúcar. Colocamos la manzana, luego el salmón y por último un toque de eneldo que le queda súper bien al salmón. Decoramos con una hojita y el toque final que es un chorrito de aceite de oliva. Esta receta tienen que probarla para dejarme un comentario, porque me encantaría saber qué tal les pareció o si han probado una tosta parecida. Vamos a cortarla y mientras te recuerdo que si no le has dado like, le dejes esa manita arriba que ayuda muchísimo al canal. Aunque los tres ingredientes tienen mucha personalidad en sabor, se complementan súper bien en esta tosta. Tienes que probarla. Hasta la próxima.